Estamos siendo felices Y la pues me rica que todo lo cao, que todo lo que amo, que todo lo que amo estar mal y yo no sé por qué Y mi viejas me rica que todo lo que amo, que todo, lo que hago estar mal y yo no sé por qué Y yo le echo muchas gracias ¡Con nada me sale bien!!! Esas pinches bamborabas ¡Gracias!